El público que se asoma a la cancha y con ello está bien. Nosotros les damos la bienvenida a esta jornada especial de la Champions. Bienvenido a todos. Qué raro, fantástico. Y ya nos preparamos para vivir este primer encuentro en la fase de grupo. En Canadá, el fútbol empieza a enamorar con partidos como el fútbol. Así que a continuación se viene para todos ustedes. Nos ponemos las pilas que juegan Tottenham contra Borussia Dortmund. Es el primer día de partido en la fase de grupo de la UEFA Champions League. Por Mario, nada es más fácil decir y cuesta tanto a veces que plantearse el hecho de arrancar ganando. Eso es verdad. Y nos encontramos en el camino con muchísimas sorpresas. Creo que es fácil definir que lo que este equipo va a querer es ir a apurar al rival ahí arriba. Ir a apretarlo, defenderlo de una manera en la que tengan muy complicado el sacar limpio el balón. Que los obligue o a asumir riesgos o a levantar la bocha. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido. Con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. El árbitro que nos dice que nos ponemos las pilas arranca la UEFA Champions League. La verdad que todo está muy ordenado. Cada jugador en este momento en sus posiciones se arranca el fútbol. Ojo con esto. Le llega la pelota un compañero pero está complicado. Y bueno, este podría ser la gran estrella del partido. Si sigue así, ya no va a dejar de ser una sorpresa. Fíjate que ha hecho tres goles en los tres partidos. Ha recuperado ya el operado para su equipo. Ahí se viene, lo va a tener. Paco Alcácer. Balón de Marco Reus. Christian Eriksen. John Meinsson. Si soco. Ahí está Dele Alli. Qué buen servicio, le deja de caer el gol. Gran centro. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Vaya manera de escalarle. Queda buena para meterle al área. Axel Witzel. Marco Reus se tira por el costado. Buen balón de Marco Reus. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Ahora es el Tottenham con argumentos por el costado. Ahí va la pelota y pinta bien. ¡Gol! Un gol tempranero, Marietta. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Una jugada que no pudo tener mejor premio. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para probar. Y ese cabezazo de Lux. Es un centro perfecto para un remate y mejorado. Y es que seguimos con el partido 1-0. Axel Witzel. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Rafael Guerrero. Interceptando el pase. Kane. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Valiosísima intercepción de pelota. El atacante que quiere aprovechar este increíble pase de Eriksen. Y esta pelota será para el Tottenham Hotspur. ¡Vamos! 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 El córner que llegó a pegar Harry Kane. ¡Vamos! 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 El córner lo juegan en corto Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Tiene ganas de tiro en el centro Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Estaba pidiendo por apoyo, ahí los tiene Le sacan encima la pelota que va por ella Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Tom Delaney Han regalado la pelota Y ahora que tiene la pelota A moverse, a tocar, a tocar No tuvo pena levantar la pelota Y reventarla para el lateral Desde la banda puedes entrar Hyun Min Son Atento con el pase, bueno Un gran centro que termina desperdiciado Hyun Min Son Delaney Christian Eriksen Delaney Atento con este lateral Que puede generar peligro Harry Wings Sisoko Acá puede ser Esa sí se tapa en los centros Ojito es una gran bocha Sale el arquero buscando la pelota Que los puños Ahí va la pelota suelta por el campo Nadie la tiene Marco Reus Lucas Pisek Lucas Pisek Ha entrado con fuerza Envía la pelota Lateral Ahí llegó justo A tiempo Entra bien Se escapa la pelota Ahora saque de manos Hay un saque de banda Para el Tottenham Spurs Alderweirel Bertongen Ahí está Dele Alli Sisoko Y ahí está el equipo Agazapado Esperando al contrario Lejos se va la pelota Kane Sisoko Mal centro Se cruzó Con el primero Que se encontró Y tendremos Señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Ahí se buscan los dos En corto Desde el córner Van a jugar de nuevo Desde el córner Ahí está Don Maravill Busa la respuesta Del arquero Inminente En el peligro Espectacular Va la pelota Desde el córner A la olla Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron Rechazo Que le está cayendo El otro equipo Ahí tiene un regalito Para los defensores Harry Wings Tiro de esquina Para los Spurs Tsunami de oportunidades En el área Colorín colorado El ataque se ha acabado Corta bien esa pelota Maneja la pelota Y se acerca Al arco rival Están sosteniendo Muy bien la pelota La guardan La protege Pien Toca La mueve Habrá tres minutos De tiempo agregado Oportuna intervención Levantando el balón Nuevamente Una pelota Al compañero No regala una Eriksen Tom Delaney Rafael de Reino El árbitro que dice Que hasta acá Llegamos en la primera parte 1 a 0 Ha tenido una primera parte Muy buena Y creería que sus compañeros Ya pueden estar Abrazándolo en el vestuario Porque verdaderamente Ha sido El fútbol De este equipo Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? El árbitro que nos dice Silbato del árbitro Arranca el segundo tiempo Este campeonato Arrancó Pero a todo gas Se viene saque de manos En territorio rival Si fuera repartidor De pizza Las llevaría todas Antes de los 15 minutos Y ahí van los jugadores Paseando el balón De un lado a otro De la cancha Se les nota tranquilo Sissoko Christian Eriksen Ahí se viene Y lo va a tener Kane Y este chico ¡Te le doli! Otra vez a jugarla Desde el córner ¡Doltenham que tiene un córner! Y está todo listo Para que se realice El cambio Tiro de esquina ¡Vertongue! Llegó la bocha al área Y la rechazan Christian Eriksen Regrese el balón Al lugar de Eriksen La elgarabía de la gente Porque sabe que el tonje Está buscando el gol Se viene un jugador De recambio En la cancha Con esto Quieren levantar El marcador Corner cruzado Que llega justo Al caráter De ese mercador Parece que este equipo Ha levantado Una muralla Eriksen Tíralo al centro Tíralo al centro ¡Buen centro! Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Pizek El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa Modifica todo Me parece medio raro Porque no he visto Ningún lecho Pero nada Alguien no tendría problemas Alder Weidel Kieran Trippier Eric Dyer Harry Wings Bertongen Daniel Rose Daniel Rose De aquí en más 30 minutos Le queda en el partido Se juntan alrededor De la pelota Tratando de encontrar Alguno libre Kieran Trippier Eric Dyer John Minson Cruzando la pelota Sadele Alli Sin problema La mocha para el arquero Cuando quieren Le tiran un peluche Cerró los ojos Y le pegó para afuera Este hombre va a dar dinámica Para mantener el resultado Y la ventaja En el partido Rafael Guerreiro Balón de Marco Ruiz Ha conseguido despejar la pelota John Minson Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado Simplemente Ben Davis Gran centro Recepción y pase Buenos fundamentos Ha llegado muy bien A cortar ese juego Y a quedarse con el balón Les quedan 20 minutos Al partido Ha recuperado ya La pelota Para su equipo Kieran Trippier Christian Eriksen Pase Recuperación del balón Roiz Ajraf Mario Goetze Axel Witzel Goetze ahora Ahí se va Ahí se va la espalda De la defensa Va a llegar Al arco Gool Y nos subimos En el Rolls Royce De Marco Un resultado Mario Que no refleja El trámite Del partido Porque el rival Había sido Extremadamente superior No importa que sea superior La oportunidad Hay que aprovecharla La clave Es el momento Cuando cayó el gol Hay tablas En el marcador Uno para cada uno Harry Wings Christian Eriksen Eric Dyer La tiene Dele Ali Ajraf Pisek Hay algo que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se vengan Unas modificaciones Si hay cambios Necesarios en un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Porque tiene ganas técnicas Bertongen Mario Goetze Mahmoud Dahoud Atento Que parece buena Que pelota La que han llegado A cortar Que bien ha estado El defensor Cortando una jugada Que llevaba todo El olorcito a gol Tienen la boncha Y se van volando Oportuno El corte de la pelota Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce cambio Ese buen cintro Se ha cruzado Muy bien Hasta el disparo Esa pelota Que se escapa Tras el cabezazo Habrá saque de manos Atención Que se viene Cambio para el Dortmund Erich Nair Ahí va La pelota Suelta por el campo Nadie la tiene Y ahí le llega La ayuda Otra pelota Que saca Desde el fondo Oportunidad Para centrar Maravilloso Lo que ha hecho El defensor Aleja La pelota De su portería Muy cerca Del final Y el partido Sin definición Aún Uy Que mal pase En serio La tribuna Del Dolce Aunque no deja De gritar Este es más El sabe A poco Quiere ganar Axel Witzel Con servicio Al palo Como la canción Esa Palo 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 Bonito Mirá Que picar Se ha terminado El partido Mario Ahí los rostros De los jugadores Clara Disconformidad Parece Y así parece Fernando El empate No le sirve A ninguno De los dos Eclipses El partido Se ha terminado Subtitulos Javi Ambate Están Están Espíritas Están Están El árbitro que nos dice que nos ponemos las pilas se arranca la UEFA Ahora es el Tottenham con argumentos por el costado Ahí va la pelota y pinta bien ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Ahí se buscan los dos en corto desde el córner Van a jugar de nuevo desde el córner Ha estado maravilloso la respuesta del arquero inminente en el peligro ¡Espectacular! Goetze ahora ¡Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco! ¡Gol! ¡Y nos subimos en el Rolls Royce de Marco! ¡Gol! 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 ¡Gol!